Y no puedo hallarlas. No quiero ser injusto con Zumbul, porque nunca antes me había pasado, pero sé que ese hombre es un ladrón. Oh, olvídalo ahora. Su majestad regresó por la noche, ¿verdad? Debe estar en sus aposentos. Supuse que me preguntaría por él. Cuando desperté, fui a su habitación, pero su majestad no había vuelto. Todavía no lo ha hecho. ¿Cómo puede ser? Está en el palacio de casa. ¿Qué pasa? Aún está allí. No sea injusta con el sultán. Ibrahim Pasha está enfermo. Quizás esté con él. ¿Qué hacen ellos allí? Están en mi terraza. Qué descortés. Ven conmigo.